Se lesionó el portero, ¡no puede ser! ¿A quién voy a meter? Yo... ¡Profe! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Métame a mí, por favor! ¡Yo soy el único que está! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Tú no! ¡Eres muy malo saliendo! ¡Hey, tú! ¡Vas a ser mi portero! ¡Va, carnal! ¡Me rifo! ¡Me rifo! ¡Oh! ¡Ya! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de los titanes. Yo soy Capi y quiero decirte que no te debe de pasar nunca este tipo de cosas. ¿Sabes qué es lo que debes de hacer? Debes de dejar tu poderosísimo like en este video si es que eres portero. Y, por supuesto, aplicar los siguientes tips que te voy a dar. Es la forma correcta de cómo salir a chicar, a defender a un defensor y no morir en el intento como arquero. Porque todos sabemos que este tipo de situaciones tiene gran desventaja el arquero. Así que quédate hasta el final para que lo averigües. Sin más por agregar, empecemos con este video. Salir sin miedo. Para esto importa mucho la actitud. El ímpetu que tengas, debes de salir bien decidido. No dudarlo para nada. Debes de estar bien consciente de que en cuanto tú salgas, puede que sí recibas uno que otro impacto en el cuerpo y que si tú vas temeroso a esto, le tienes miedo a los balonazos, tienes más posibilidades de que a lo mejor te quites inconscientemente y entre un gol. Lo ideal aquí es que debes de estar muy atento para reaccionar ante cualquier disparo del delantero. Y así es, utilizando todo tu cuerpo, manos, piernas, el torso, para cerrarle cualquier espacio posible y de ser así te puede impactar en el cuerpo. Si tú te atreves a salir con miedo por ese balón, ten en cuenta que ya las llevas de perder. Te recomiendo que si vas comenzando en el mundo de la portería, practiques con amigos o familiares este tipo de salidas e impactos con el balón hacia tu cuerpo para que poco a poco te vayas acostumbrando a ellos y no te dé nada de miedo. Velocidad. Además de hacerlo sin miedo, también hay que hacerlo muy, muy rápido. Y te preguntarás, ¿Por qué Capi? ¿Por qué lo debes de hacer rápido si ya estoy saliendo bien decidido? Pues crack, entre más rápido seas, mucho menos tiempo le vas a dar al delantero de que piense qué hacer con el balón. Si dar un pase, un regate, un sombrerito o tirarte a portería. Si tú logras reducir esos tiempos, podrás obligar prácticamente a que el delantero cometa algún error. Y todos sabemos qué pasa si el delantero se equivoca. Psicológicamente, nosotros estaremos superiores ante él y para el próximo enfrentamiento, el que se va a poner nervioso, el que va a entrar con más cuidado, será el delantero y no tú. Y todo esto simplemente utilizando tu velocidad. Analiza la jugada. Todos estamos de acuerdo que el objetivo primordial de un portero es evitar la mayor cantidad de goles. Y si te dijera que esto implica el no salir de tu arco, pues tenemos que hacerlo. Hay situaciones en las que es mejor quedarse, como por ejemplo, cuando viene un balón votando. En ese momento, lo ideal es como engañar al oponente, como que vamos a salir, pero al mismo tiempo nos regresamos. ¿Esto con qué fin? Pues que el oponente crea que vas a salir a máxima velocidad y como viene votando el balón, ahí es cuando mejor les queda para hacerte un tiro elevado, bombeado, de globito, de cuchara, como le quieras llamar. Y es perjudicial para el arquero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros como arqueros es engañar al oponente, haciéndole creer que vamos a salir a máxima velocidad, pero en realidad nos vamos a regresar para que él, cuando intente hacer este tiro elevado, nosotros ya estaremos de regreso en nuestro arco y parando ese balón. El otro momento es cuando el delantero viene hacia nosotros, pero viene forcejeando con nuestro defensor. Lo ideal es quedarnos hasta el último momento, porque como viene forcejeando, viene incómodo, un poco desesperado, entonces lo más probable es que dé un disparo hacia el arco, pero hasta el último momento, cuando ya no pueda más, lo va a realizar, pero déjenme decirles que lo va a hacer muy incómodo, no va a hacer un tiro muy eficiente. Por lo tanto, si nosotros estamos bien plantados en la portería, nos va a caer, como diría el de FIFA, una masita, sencillito, papá. Posición fundamental. Hablemos ahora de una situación bastante diferente a la anterior. Digamos que en este momento el delantero viene súper cómodo, viene solito, justo en medio, tiene todo el arco para marcarnos el gol. Aquí ya la tenemos de perder, cracks, pero todavía hay un arma que podemos utilizar. Tenemos que salir en este momento rápidos y decididos como en puntos anteriores, pero mucho ojo, debemos estar muy atentos a los movimientos del delantero, porque en el momento en el que se perfile para hacer ese disparo, nosotros debemos de estar bien posicionados, bien plantados en el piso, con esta posición fundamental, la posición clave, utilizando la máxima técnica posible de un arquero. Bajando nuestro centro de gravedad, los brazos bien extendidos, y muy alertas ante cualquier disparo, ya sea que por arriba o por abajo, si nosotros nos colocamos en esa posición, estaremos muy cómodos para reaccionar y poder tapar cualquier balón. Ya que si no hacemos esto y justamente cuando el oponente va dando el disparo, a nosotros nos toma dando ese paso hacia adelante, estaremos mal posicionados, no tendremos bien plantado nuestro centro de gravedad, nos costará más trabajo reaccionar y por supuesto, hacerlo a tiempo. Por lo tanto, mayores posibilidades tendrá el delantero de marcarnos un gol fácilmente, y nosotros por más que intentemos lanzarnos, no vamos a llegar. Tendría que ser muchísima suerte para que podamos parar ese balón. Engañar al rival Este tip tal vez es un poco arriesgado, a lo mejor muchos entrenadores, muchos directores técnicos no lo recomendarán, pero yo creo que entre más cosas hagas para disminuir las posibilidades de que te marquen gol, es válido. A lo que me refiero es que cuando te toque salir de tu portería a chicar, cerrarle los espacios al oponente, justo intentes más cerrarle el ángulo que es su ángulo dominante, intenta llevarlo hacia su ángulo no dominante, o si bien lo prefieres hacia tu poste más cercano. Por ejemplo, si lo llevas directo hacia tu poste, en automático le estará cerrando el ángulo de disparo, solamente tendrá una sola dirección para hacerlo, y obvio, tú ya estarás más que preparado por si llega a suceder esto, la tendrás más fácil porque sabes que solo a esa dirección podrá tirar. En cambio, si lo hacemos hacia el lado contrario, digamos hacia el lado del centro de la portería, hay varias posibilidades, que te burle, que te tira a la izquierda, que te tira a la derecha, aumentan sus posibilidades de que él pueda marcar gol, y eso te pone en desventaja. Y como te decía en un principio, si tú lo logras llevar hacia su perfil no dominante, pues aún más estarás tú en ventaja. La idea es dejarlo sin ángulo y sin su gol. Bueno, cracks, amigos porteros, espero les haya gustado muchísimo este video y me gustaría ver todo su apoyo con ese grandioso like, así es, ese pulgar arriba en este video. También me gustaría ver todos sus comentarios en la parte de acá abajo, qué les pareció, qué próximos tips quieren ver aquí en Titanes, ya sea de delanteros, de porteros, de defensas, déjenlo todo aquí en los comentarios. También no olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que no quiero que se pierdan, ya sea en TikTok, Instagram, Facebook, en todos lados. Yo soy Capio, amigos míos, y nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!